Hay vino que me ha salido ese perro, ese lobo, que está por ahí. Ah no, es que eso es un muñequito. Soltea los obstáculos helados y corra hasta la meta. Creo que esta no es tan difícil. Ok, ahí vamos. Hay un cascaneer. Mira hay un Fall Guy de paloma. Tienes que porque aquí la gente y todo el mundo me pasa, así que yo voy a la misma velocidad. Uy, casi, casi. Me pise y me pisó. Y me volvieron a pisar. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Miércoles, jueves y viernes. Viernes, sábado y domingo. Ay, bien. Ok, ahí no había que brincar, pero bueno. Yo como que me voy por el lado de la izquierda. Me voy con calmita. Suavecito, exacto. Y aquí, cuidado con el ventilador. Siempre en las esquinas. Porque el ventilador te frena un poquitín y sigue. Aquí, uno brinca. Y uno vuelve a brincar aquí. Y nadie me da paso para brincar. Exactamente. Ya clasificado. Mira, ese es largo, qué fino. Quiero ser así largo. Dios mío. Señor vikingo. Mira, señor San Nicolás. Ese señor San Nicolás es bien rata, ¿verdad? Mira, hay un señor Hawk Dog con calzoncillo. Mira, está el señor Vainilla también. Cortocircuito. Este es bien difícil, ¿oyó? Claro que no. Dale dos vueltas al circuito. Mira, ese Falgai de Ponketo también me gusta. Compran. Veinte vueltas a esto. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 los láseres que se me olviden. Exacto. No sé ni cómo pasé, pero pasé. Cosa que uno no sabe, pero ve. No, pero ¿por qué? Yo no pide eso. Vamos, vamos, vamos. Para allá, exacto. No puede ser, vale. Vamos ahora a ver eso. Shit. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, párate. Muevete. Párate. Brinca. Párate. Brinca. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Vamos niño, vamos. Tu, 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 tu. VAMOS 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 Que es segundo, según eso, ¿no? Claro que no, que hace como el tercer Ahí decís el tercer cuando llegaste tú Señor de vainilla, mire como le va Lo están pateando Hay gente que se frena al último momento Mira, este tiene un tremendo brinco, eso está bien bueno ¡Pafuera! ¿Cuál será la siguiente? Algo fácil, por favor Esto es fácil, esquiva y cae FAL GUYS Ok, vamos Mira, ahí a Ailin le explotó un huevo en la cabeza Debe haber saltado y nunca brinco ahí porque siempre se me olvide Vamos señores, vamos Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Viejo Me hiciste caerme ¡Ay! ¿Yo? Claro, me tropezaste Yo soy verde Me metiste el pie ¡Yo soy verde! ¡Toma! En la jeta Te dieron en la jeta ¡Ay! Vamos niño, vamos, 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 vamos Camina, camina Coyen No puede ser Once clasificados Seis No, camina Ocho, nueve y diez Uuuuuuuuuu Tío mío Casi, casi Pa' fuera Mira, hay un señor con cara de mono ahí Un señor con cara de mono Y el señor hot dog La siguiente ronda es Seguro el palo que das vueltas ¡No! La última ronda Ex anillo ¡No! Este nunca lo he jugado Giratorio para ganar la corona Dios mío Ponte bien adelante Eso sí te digo Ponte bien adelante No te quedes atrás Pues tú vas a girar y el piso se parte Pero ponte bien adelante Porque hay un momento que esto gira muy rápido Y no te da chance de recuperarte Es preferible que te pongas adelante Que te pongas atrás Así mismo te lo digo No tan adelante, no, pero Mantén una distancia Más adelante Más adelante Te estoy viendo Estoy adelante Estoy al lado tuyo Ahora ahí, mantente así Sí, pero no te pongas atrás de mí Dios mío ¿Quién inventó esto? Va a haber un momento que esto va a acelerar y todo el mundo se va a matar ¿Ves? Todo el mundo está atrás ¿Quién inventó esto? Hay un momento que tienes que ir recto ¿Quién inventó esto? Ok Ahora empiezan los huecos Dios mío Vete en una esquina En una esquina Ahora agarra una esquina ¿Una esquina por qué? Agarra una esquina, caso Agarra una esquina No, ya me estoy cayendo Me estoy ca... ¿Te caí? Sí ¿Cuántos quedan? Dos Bueno, conmigo tres Estoy chocando con las bromas Me va a hacer que me mate Vamos viejo, eres tú ¿Qué edad ese tipo? ¡Se va a matar! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que bueno, bueno hasta aquí, hasta aquí, chao, chao